Al que está sentado en el trono y al cordero Sea el honor, sea la gloria Sea la honra, sea el domingo Por los hilos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma trama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma trama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma trama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma trama por ti 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 Y al Cordero Será el olor Será la gloria Será la gloria Será la gloria Será el dominio Por mis hilos Se los hilo Amén Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios De alma grana por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios De alma grana por ti 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 Mi 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 alma llama por ti Mi alma llama por su Dios Poderoso Dios Mi alma llama por ti 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 Mi alma llama por ti